Siento mucho defraudarte si pensabas que te ibas a reír de mi pena Siento mucho defraudarte ya no tengo ni una gota de llanto que llorar He sufrido tantas veces un fracaso no me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio que esto es solo uno más y que más da Tengo tantas cicatrices en el alma que aunque quieras lastimarme no podrás Tengo tantas cicatrices en el alma que no queda donde dar un golpe más He sufrido tantas veces un fracaso No me duele fracasar una vez más He sentido tantas veces un desprecio